Desde antes de la pandemia por COVID-19, en Chiapas no es ningún secreto la escasez de medicamentos. Hasta el momento, solo existe un abasto del 40% de medicinas en los centros de salud y hospitales, precisó Jesús Espinoza de los Santos, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 50. No existe más de un 40% del abasto de medicamentos ni tumos. Ya que en cuanto a medicamentos hay mala distribución, hay medicamentos en los centros de salud que no se necesitan, que necesitan en los hospitales y en los hospitales no está esa existencia. Tanto el IMSS, ISTE, INSABI y los 38 hospitales y centros de salud en Chiapas presentan escasez de medicinas y un servicio médico deficiente, señalan derechohabientes del IMSS. En el 20 de noviembre ya subió la cuota a 356.37. Los medicamentos que no están disponibles en los hospitales de la entidad del sur son Renagel, Trayenta, Aranes, Eritroproyectina, Telmizartán, Albumina, Insulina, Clopidrogel. Hay gente que se le sube o se le baja la presión. Como es una circulación de sangre que les hacen, cada sesión puede subir o bajar sus presiones. Hay pacientes que se les baja mucho la presión. Estas dos son para mantener su hemoglobina alta. Estas medicinas sirven para tratar a pacientes con hipertensión, enfermedades renales, personas que reciben hemodiálisis, personas que padecen de tiroides, fósforo elevado, entre otras enfermedades. Los precios de estas medicinas van desde los 600 pesos en el mercado hasta los 20 mil pesos cada caja con 20 tabletas para enfermos con cáncer. Pero no solo las medicinas hacen falta en Chiapas. Las vacunas de recién nacido BCG desde 2019 no se han podido aplicar por complicaciones con COFEPRIS del laboratorio encargado de su producción, así lo informó Nicolás Alópez Obando, responsable del programa estatal de vacunación. En 2020, Chiapas aplicó el 81.6% del esquema permanente de las vacunas antirrotavirus, hexavalente, antineumococo, antiinfluenza, hepatitis B, tripreviral, tetano y BPH. La vacuna BCG tiene un costo de hasta 1.200 pesos de forma particular, sin embargo, los médicos además cobran la consulta y el costo puede elevarse desde 300 a 700 pesos más. Pacientes de distintas instituciones de salud han solicitado el abasto de medicinas, sin embargo, pese a manifestaciones que han hecho los padres de infantes con cáncer en Chiapas, sus protestas no han sido escuchadas. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.